Guachines, guachinas, gracias por estar ahí del otro lado Bueno, en el día de la fecha, amigas y amigos, voy a reaccionar a Green A O mejor dicho, voy a reaccionar a mi primer video del canal de Alan Artista y creador de Green A Y me estuvieron diciendo mucho en los comentarios que ayer Va, en realidad hace unas horas Sacó un video nuevo que se llama Un cuerdo en el manicomio Y me acordé que hace poquito reaccioné a trastornos mentales a todo el álbum Si no lo vieron, se los dejo por acá Vayan a ver lo que está espectacular Es un álbum espectacular Pero bueno, este tema de un cuerdo en el manicomio Me hizo acordar a trastornos mentales, no sé por qué Se me vino a la mente y dije Necesito reaccionar a este tema Amigas, amigos, así que bueno, vamos a ello Vamos a ello, que para eso estamos aquí Le voy a meter un like al video Ah, pará, me voy a suscribir al canal Que no estaba suscrito, claro, porque es la primera vez que estoy aquí Si tienen más temas de Alan para que reaccionen Me lo dejan acá abajo en los comentarios Y si no, seguimos con Green A Que siempre una vez por semana reaccionan en el canal Así que bueno, vamos a arrancar ¿Les parece? Pará, amigos, está espectacular Ya como arrancó el video Porque yo hasta ahora Trastornos mentales y todas las cosas que vi de Green A Son como dibujadas en 2D Y acá ya hay 3D Hay 3D en esta canción Voy a ponerlo desde el principio La historia de un muerto entonces Uy, a ver cómo murió Como serpiente enrollada Sofocando a algún reptil Así las sábanas marcaban justo el día en que morí Mi mirada apagada apuntaba sin fin Fijamente una ventana como queriendo salir Una enfermera atormentada buscó ayuda para mí Pero su pollera tarde cuando vio mi rostro gris Por mi rostro gris Asumieron que yo solo con mi vida concluí Ignoraron que días antes les grité y les advertí Que me habían amenazado y que pronto vendrían por mí Una sombra trajeada me espiaba al dormir Dijo que si no me horcaba mi familia iba a morir Ingenuo de mi parte pensar que me iban a oír Los psiquiatras del psiquiátrico pensaron que mentí Que mentí Que mentí Que mentí Tiendo a despertar Pará, bueno, entonces acá ya te está hablando Una negligencia del psiquiatra El pibe te está diciendo Che, algo me está buscando Que puede ser que sea mentira o no O una patología O alucinaciones, no sé Pero te está avisando de que se va a suicidar Le ignoraron y bueno Se terminó suicidando, pobre Los psiquiatras del psiquiátrico pensaron que mentí Que mentí Que mentí Que mentí Tiendo a despertar En un mundo demencial Locos están cuerdos Cuerdos están mal Suelo fantasear Con que soy alguien normal Y que lo que pienso No está tan mal Recuerdo cuando me llevaron al hospital mental Según por haber agredido a testigos de Jehová La prensa me tachó de enfermo Sin permitirme hablar Pero aquí estoy para contarles Lo que ocurrió en verdad Uy, a ver, a ver, a ver ¿Por qué? ¿Quién es? Para evitar que me rastrearan No me pudieran ver Pero aún así Tarde o temprano Supe iban a volver Y un día tocaron a mi puerta Como lo imaginé Como testigos de Jehová Llegaron a mi hogar Con planes de entrar y plantar Cámaras para espiar Criyeron que no iba a notar Que todo era un disfraz Mi puño les hizo borrar Su sorpresa falaz Tengo a despertar Pará, pará Estoy muy metido en la historia Amigos Está muy bueno No estoy entendiendo igual Si Jehová está loco O si en verdad Están conspirando en contra de él Pero no sé quién será Capaz alguien muy importante Pero bueno Igual me gustan mucho Los testigos de Jehová Con los ojos en rojo Ah Demoniacos Ahí No, no, no A ver Hasta que conocí un chamán Que me ayudó a sanar Fue su retiro espiritual Cada mes sin faltar Hasta que empecé a vibrar alto Y a despertar Me convertí en el principal Financiador de su misión Pues mi dinero Iba a ayudarle a hacer del mundo Algo mejor Me dejó de todo aquel que se burló Que no creyó Y hasta llamó a mi chamán Estafador Suelta ya el estrés Por no convencer a quien lo cree Alguien tiene ojos Si aún así no ve Deja que el hereje Creo que lo que quiera creer También me advirtió de la difamación Que harían algunos de la élite Contra nuestra voz Llamando droga a la medicina Que nos despertó Diciendo que causa trastornos Y una fuerte adicción Pero no Ni la prueba soy yo Si duré años consumiendo Fue porque andaba aprendiendo Mi mente se estaba abriendo Sanando y reconstruyendo Pero siempre seguí cuerdo No perdí la razón Y yo lo sé Ya lo sé Se me diagnosticó Con un trastorno mental Que me dicen que la realidad deformó Pero yo sé La verdad Todo fue una invención Para que el mundo creyera Que yo estaba loco Cuando no lo estoy ¡Oh, excelente! No voy a despertar En un mundo demencial Locos están cuerdos Cuerdos están mal Suelo fantasear Con que soy alguien normal Y que lo que pienso No está ¡Uy! Lo están rodeando La banda sonora Despierto en algún cuento Cuento la verdad Y creen que miento Miento al decir No me sentía muerto Antes de morir Ah, y terminó En tragedia esto Bueno, amigos Ah, excelente Silencio 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 Uy, amigos Piel de gallina, eh Terminó con la escena Del ahorcado Y con un silencio Que se me hizo pesado Muy bueno Muy bueno Muy buen tema Muy buen tema Sobre el final Entendí O sea El chabón lo estafaron Estaba financiando A un chamán Que iba a salvar El mundo No sé qué Y se estaba Lo estaban drogando Se estaban drogando Tomando como dice Esa poción Que él decía Que lo hacía ver La realidad Y no Capaz eran drogas No sé Eh Qué tragedia Qué tragedia Porque el tipo Por meterse Como en una En esta especie De secta Terminó quitándose La vida Terminó Quitándose la vida Producto de sus Alucinaciones Lo que pasa Que está todo mal acá Él por un lado Para mirar sacar esto Él por un lado Por haber bueno Caído en esas manos Pero después Cuando Tuvo la oportunidad De dar vuelta Al partido De sostenerse Con profesionales Le dieron la espalda No lo atendieron bien Por eso decía Yo en un momento Alta negligencia Él le está diciendo Me voy a ahorcar Y se terminó ahorcando No hicieron nada Eh Qué lástima Qué lástima la historia De este sujeto Un cuerdo En el manicomio Pero en un momento Yo dije Pará, pará Amigos Esto qué onda Porque A lo mejor Era alguien muy importante Que estaba como denunciando Pero yo me armé la película También en mi mente Y lo empezaron a seguir Y lo querían hacer pasar por muerto Muy interesante Pero al final Creo que me hizo acordar Bastante a Ezequiel De trastornos mentales Que él se creía Un profeta Y Todo era producto De su imaginación O de Bueno en realidad Él sí tenía un trastorno mental No me acuerdo cuál era No me acuerdo Si era esquizofrenia No me acuerdo Que él tenía Pero me hizo acordar mucho De Ezequiel Esto de De tener esos delirios De salvar el mundo Y demás Pero en realidad Estás Cucu Así que bueno Amigas Amigos Tema interesante Me gustó muchísimo La letra La banda sonora En un momento Clavó un doble tempo Me parece que estuvo Espectacular Y me gustó mucho La producción Sobre todo Viendo el contraste De cuando arrancó Con Green A Que son dibujos En 2D O imágenes Que se van como moviendo Y acá ya clavó Alto 3D Parecía una película Toy Story La tenés adentro Así que bueno Amigas Amigos Me gustó este tema Si quieren que siga Con más reacciones Al canal de Alan Me lo dejan acá abajo En los comentarios Y si no Bueno Seguimos con Green A Así que bueno Un abrazo muy grande Nos estaremos viendo En un ratito Con un video nuevo Hasta la próxima